Y entonces, hay que generar una mente y decir, yo soy capaz, yo puedo hacerlo, porque el Buda, antes de convertirse en un Buda, era exactamente igual a mí, con emociones aflictivas. El Buda también había robado, había cometido muchas acciones negativas. Si nosotros vemos los renacimientos anteriores de que se convirtió en un Buda, nos daremos cuenta de que también cometió muchas acciones negativas. Sin embargo, el Buda no se quedó solo con ello, sino que se esforzó en su práctica, trató de entrar en contacto con ese potencial y por eso se esfuerza, practica y logra alcanzar el estado de un Buda. Nosotros también tenemos ese potencial, esa capacidad de alcanzar el estado de un Buda, pero como no nos hemos esforzado ni trabajado lo suficiente, por eso no hemos alcanzado el estado de un Buda, pero no significa que no somos capaces. Entonces, reconocer en nosotros la capacidad de alcanzar el estado de un Buda y sentir esa seguridad de que nosotros podemos alcanzar ese estado. Y la siguiente línea dice, Siempre debes poner empeño en esforzarte, siempre tienes que esforzarte. ¿Por qué lo dice? Pues porque el esfuerzo es el antídoto ante estas tres que hemos visto. Entonces, hablamos del esfuerzo, en especial es el esfuerzo gozoso. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, cuando hacemos un trabajo, ¿eso significa esfuerzo gozoso? Bueno, la ha preguntado a Carlos, y Carlos ha dicho que no. Según José, según tú, maresa. Ah, pero no decimos, esa persona se esfuerza muchísimo, tiene mucho esfuerzo. Y por ejemplo, un estudiante que dedica mucho tiempo y estudia mucho, no se le dice, ah, ese niño pone mucho esfuerzo. Sería el mismo esfuerzo. Por ejemplo, tú eres profesor, y tú como profesor no dices a veces, bueno, este niño está poniendo mucho esfuerzo, este niño no está poniendo tanto esfuerzo. Entonces, ¿por qué dices que no tiene que ver con el esfuerzo? Lo que pregunta Gisela. Porque en el contexto del Dharma se refiere a esfuerzo más virtuoso. Porque cuando tiene que ver con el esfuerzo, como edifico no向o el esfuerzo más virtuoso, cuando se encuentra el esfuerzo más virtuoso, ah, no lo que pasa con ese niño, Koira, que va a金 edsheil. Enrique se queda así Claro, tienes razón Porque cuando nosotros ahora Que estamos hablando del esfuerzo Y le llamamos esfuerzo gozoso Se refiere a acciones virtuosas Que cuando uno realiza una acción virtuosa Lo hace con mucho gusto Lo hace con mucho entusiasmo Disfrutando de esa acción virtuosa Claro que a nivel cotidiano Se utiliza la misma palabra Esfuerzo, esa persona se esfuerza Esa persona no se esfuerza Hay que esforzarse Pero en el contexto del Dharma Como dice Shantideva El esfuerzo gozoso es ese gusto Ese placer que se encuentra Por realizar acciones virtuosas Entonces cuando hablamos Del esfuerzo gozoso Se refiere a Cuando se explica el esfuerzo gozoso Se explica como cuatro tipos de poderes Eso te lo tienes que saber Eso te lo tienes que saber, José Dice que no hay que hacer Sino que te lo tienes que saber Muchas veces lo ha dicho Y lo hemos estudiado El poder de la pereza se nos ha ido ya El hecho de que nosotros no seamos capaces De recordar algo No tiene que ver con la pereza ¿Qué es lo que nos impide recordar algo? La falta de atención Dona macheneza Nombre, nombre ¿Cómo se le llamaría a lo que te...? Olvido Die pasa Die pasa Si Le lo Le lo Tan 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 ¿Flow? El olvidar es porque no se ha prestado la atención Hay cuatro poderes. El primero de estos poderes en relación al esfuerzo es el poder de la aspiración, del deseo por algo. El segundo es el poder de la base. El primer poder, que es el poder de la aspiración. Cuando tú ves las consecuencias, tú lo analizas. Ah, pues sí, hago este tipo de acciones, me van a beneficiar en esto, esto y esto. Entonces dice, pues de maravilla, pues tengo que hacerlo. Y entonces surge en ti un deseo por hacerlo, una aspiración muy fuerte por hacerlo, que eso va a apoyar a que te esfuerces en ello. El segundo poder en relación al esfuerzo es el de la base. Se refiere a que primero nosotros tenemos que analizarlo, es decir, observándonos, decir, si soy capaz de hacerlo o no. Esto se entiende mejor con un ejemplo. Cuando, por ejemplo, hay un trabajo que se tiene que realizar y no puedes llamar a cualquiera a realizar ese trabajo. Tiene que ser una persona que tenga las cualificaciones necesarias para llevar a cabo ese trabajo. Entonces, dependiendo de esa base de esa, estamos hablando de esa persona, de su conocimiento, de sus estudios, entonces dices, bueno, ¿es capaz de realizar ese trabajo? Y si tiene las cualificaciones necesarias, pues sabes que es, le llamas y dices, ven, haz este trabajo porque tú estás preparado para hacerlo. No vas a llamar a cualquiera a hacer un trabajo determinado porque no cualquiera tiene las cualificaciones necesarias para hacerlo. Pues lo mismo, uno tiene que saber qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer y para ello tiene que analizarse a sí mismo. Y una vez que dices, esto lo puedo hacer, entonces te comprometes y determinas y como lo puedo hacer, lo voy a hacer. Y eso apoya el esfuerzo. El siguiente poder es el poder del disfrutar. Esto del poder del disfrutar está escrito en el texto de Shantideva y lo ejemplifica muy bien. Nosotros debemos de hacer acciones virtuosas y disfrutar mucho de hacer esas acciones virtuosas, tanto que nos olvidemos de lo demás. Es decir, es como los niños cuando están jugando y están felizmente ahí jugando, los padres le llaman que ya es hora de comer, que te vengas a comer, se ha olvidado hasta de que tenía hambre, se ha olvidado de que es la hora de comer, está tan metido en su juego, disfrutando tanto de su juego, que pues no le interesa ni siquiera el comer. Así deberíamos de esforzarnos en realizar acciones virtuosas, con ese disfrute. Dice Gisela que si nosotros fuéramos capaces de hacerlo con este disfrute que está explicando, pues ya alcanzar el estado de un Buda sería algo rapidísimo. Lo alcanzaríamos muy rápido. El siguiente poder es el poder del descanso. Quiere decir que es el poder en el cual, por ejemplo, tú estás haciendo una acción virtuosa, pues también tienes que darte un espacio, un receso, para que, no para que lo dejes del todo, sino para que volverlo a retomar y con el mismo entusiasmo, con la misma alegría y energía. Entonces, saber en qué momento hay que parar un poquito para poder continuar. Dice Gisela, esto es como las peleas de boxeo. Es como en el boxeo. Entonces, primero están ahí peleándose, luego toca la campanita para que descansen un poquito, descansen, tomen agua, tomen energía y otra vez volver a enfrentarse con mayor ganas. Entonces, el descanso también es bueno en ese sentido, porque te da ese tomar otra vez energía para hacerlo con fuerza. Entonces, si nosotros dividimos al esfuerzo, hay de cinco tipos. El primero del esfuerzo se le llama el esfuerzo que es como una armadura. Si ponemos un ejemplo... Es, por ejemplo, desde tu casa que dices, hoy voy a ir a escuchar las enseñanzas, qué bien, voy a tratar de prestar mucha atención, voy a tratar de sacar la esencia de estas enseñanzas, voy a ir realmente, vas con muchas ganas. Y estás desde tu casa, ya te estás preparando para venir y escuchar las enseñanzas con muchas ganas. Pues eso es el esfuerzo que es como la armadura. El siguiente es el esfuerzo de aplicarse. Este esfuerzo de aplicarse hay de dos tipos. Este esfuerzo de aplicarse hay de dos tipos. Entonces, cuando hablamos de este esfuerzo de aplicarse, hay de dos tipos. Aplicarse uno mismo y hacerlo uno mismo con entusiasmo, por ejemplo, ahora que vienen a escuchar las enseñanzas, hacer el esfuerzo por prestar atención, por a lo mejor tomar apuntes para que les ayude a prestar atención y hacerlo bien. Y por otro lado, es el esfuerzo de hacerlo con respeto, respetando esto, no tomándolo a la ligera, sino respetándolo. El siguiente esfuerzo es el esfuerzo de no dejarse minorizar. Es decir, habíamos visto la pereza de minorizarse a uno mismo, decir que uno no es capaz de hacerlo. Pues ahora su opuesto es el esfuerzo de decir, puedo hacerlo, soy capaz de hacerlo. Y luego viene el esfuerzo de la base. Perdón, se llama el esfuerzo de la continuidad. Es decir, por ejemplo, que en el estudio también se da que una persona que es constante, que no lo deja y continúa y continúa y continúa, eso al fin y al cabo es esfuerzo, también es echarle ganas en lo que está haciendo. Y eso a nivel mundano, que bueno, en tibetano se utiliza otra palabra, pero se refiere a lo mismo, es hacerlo constantemente, no dejarlo. Y eso es esfuerzo. Y eso le va a traer buenas consecuencias a esa persona que continúa y continúa y se esmera y se esmera y por lo tanto conseguirá su objetivo. Ahora, cuando hablamos en el aspecto del Dharma, pues el esfuerzo de no dejarlo, de ser constante, constante, altas y bajas, pero no dejarlo aún así, sino ser constante. Y eso traerá, la constancia al final trae sus consecuencias, un buen resultado. Y eso le va a traer. Y que si le gustó, que no dejarlo a traer, mientras que en los latas no dejarlo a traer sus consecuencias, El siguiente es el esfuerzo de no sentirse satisfecho, siempre ir buscando más. Por ejemplo, estar buscando diferentes tipos de prácticas, porque todo eso va a enriquecerte y obtener las consecuencias o el objetivo que estás queriendo alcanzar. Por ejemplo, si una persona dice voy a meditar en la bodhichitta, en la mente de la iluminación, en la mente de la iluminación, está bien, pero no te puedes olvidar de que además de eso está la ignorancia y que tienes que para ello meditar en la vacuidad, meditar en todo lo que contrarreste la ignorancia. No solo te puedes enfocar en la bodhichitta. Hay muchos otros temas como la impermanencia, la ignorancia, como surgen los engaños, es todo ello en los cuales también te tienes que aplicar, que también tienes que meditar, porque no solo meditar en la bodhichitta es lo que te va a llevar a alcanzar el estado de un Buda, también está la ignorancia que la tienes que eliminar y tienes que también meditar y trabajar para destruirla. Entonces significa el tener, el practicar en muchos diferentes aspectos para lograr alcanzar el estado de un Buda o tu objetivo. Y las siguientes dos líneas nos están hablando de la práctica que necesitamos llevar a cabo. Y dice, protege siempre las puertas de tus sentidos, con la atención, con la vigilancia y siendo consciente. Entonces, se dice, hay que proteger siempre las puertas de tus sentidos. Es decir, los sentidos son como esas puertas que nosotros tenemos que ser cuidadosos de ellas, protegerlas, no cerrarlas, pero estar atento de ellas. ¿Se refiere a que estemos atentos y controlemos lo que escuchamos, lo que vemos, lo que decimos también? Lo que vemos es el día de las discutimos, lo que vemos es muy bien, Le 울en mucho lejos de su abund Hochul. Pero Y bueno, cuando estamos hablando de las puertas de los sentidos, de tener controladas nuestras puertas de los sentidos, ya Gershela nos lo ha explicado en otras ocasiones, esto es como los monos que incluso venden ahora en las tiendas, que también esto lo ha dicho Mahama Gandhi, que dice que debemos ser como esos monitos, que está un mono tapándose los ojos, otro mono tapándose las orejas y el tercer mono tapándose la boca. Pues es algo que a nosotros nos tiene que servir como recordatorio. No, 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 no. Quiere decir que nosotros debemos cuidar de lo que escuchamos, lo que vemos y lo que decimos. Por ejemplo, no tenemos que escuchar de todo, tampoco significa que nos tapemos los oídos y no queramos escuchar, tenemos que escuchar, tenemos que escuchar lo que otros nos tienen que decir. Pero esa actitud de querer enterarnos de todo y escuchar qué dice este, qué dice el otro, esa no es una actitud correcta. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar cosas bonitas y esas cosas bonitas lo que van a producir es que generemos apego y también podemos escuchar, por querer escuchar todo, vamos a escuchar cosas desagradables y esas cosas desagradables nos van a hacer generar enfado. Por eso dice, no quieras escucharlo todo, porque corres el riesgo de o generar enfado o generar apego. Al igual que cuando hablamos de ver, no hay que quererlo ver todo. Por supuesto que tenemos que ver, abrir los ojos para saber por dónde vamos caminando, pero esa actitud de estar volteando hacia todos lados, saber qué vemos por aquí, qué vemos por allá, no es correcta. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver una cosa que nos gusta, una cosa bonita y esa cosa bonita capta nuestra atención y ahí se genera apego. O luego, por estar viendo hacia todos lados, vemos una cosa que es desagradable y ahí nos produce malestar, adversión. O peor aún, por estar viendo hacia todos lados, pues vemos al que nos cae bien y generamos apego. Y vemos también al que nos cae muy mal y entonces generamos enfado hacia esa persona. Y todo eso es porque en vez de estar concentrado en nuestro camino, estamos queriéndolo ver todo. Nos distrae y nos hace generar estos apegos o enfado, etcétera. Y también la palabra, el estar hablando de más, nos trae problemas. No, no, nos trae problemas. Y no, nos trae problemas. Y nos trae problemas. Y ahora a veces, no tenemos que darse problemas. Y ahora tenemos que darse problemas. Miren, de esa persona, de eso, no tenemos que darse problemas. Y ahora la palabra, no tienen que estar procurando. Y ahora la palabra, en realidad nos trae problemas. ¿Por qué? Incluso estos picos sonidos, 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 sonidos. Está para drásticos y tres y tres. Se tira problemas, todos los temores. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros vamos a proteger o cuidar de las puertas de nuestros sentidos? Pues con la atención, con la vigilancia y siendo conscientes. Es decir, atención, que también se refiere a recordar, significa, bueno, pues yo sé todo aquello que, todo el tipo de acciones y las acciones que me hacen daño. Entonces tú reflexionas, bueno, si hago este tipo y este tipo y este tipo de acciones, pues me va a traer sufrimiento. O si hago este tipo de acciones, me va a traer felicidad. Eso significa el recordarlo, el estar atento de que esas acciones que te pueden traer, bienestar o sufrimiento. Luego, la vigilancia se refiere a como la policía secreta, que está ahí vigilando si realmente lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Y entonces te va encausando, si lo estás haciendo mal, como estás vigilando, pues te vuelve a encausar a que lo estés haciendo bien. Y la conciencia, el ser consciente se refiere a como cuando si estás caminando por un lugar donde hay un precipicio y entonces cada paso que das es como muy certero para que no vayas a resbalar y caer. Pues eso sería ser consciente de qué estás haciendo. Y bueno, de estos temas también nos está hablando Shantideva en el Bodhisattva Charyavatara. Y hay una forma, cuando Shantideva habla de la conciencia, cuando nos está hablando de la diligencia, cuando nos está hablando de eso, nos habla de cómo meditar en la diligencia, en ser consciente. Ah, pero dice que a lo mejor si se los cuento puede que les entre miedo. Pero la verdad, la verdad es que no tiene por qué darnos miedo. Al contrario, es estar como… Esa es nuestra realidad, de que nosotros estamos rodeados de emociones afectivas, de estos engaños que nos hacen daño. Y es simplemente estar atentos de ello. Entonces nos va a contar de cómo dice Shantideva que debemos meditar en esta diligencia. Y es posible que nos acompañe en la diligencia, de que nos acompañe en esta diligencia. Y es posible que nos acompañe en esta diligencia, y que nos acompañe en esta diligencia. Sinti Deva dice, cuando estamos hablando de esta ser consciente, atento, es como si tú tuvieras en tus manos un vaso que está lleno hasta el tope de aceite, pero hasta el tope, y entonces te dice alguien más, pues tienes que ir allá, a ese lugar, tienes que ir sin que se te caiga una sola gota. En el momento, porque no va solo a tu lado, va una persona con un cuchillo que dice, pues en el momento en que una gotita se caiga del vaso, te voy a dar con el cuchillo, te voy a clavar el cuchillo. Y entonces, pues tú vas con mucho miedo de que no te vaya a clavar el cuchillo, pero también muy atento de que no se te vaya a caer una gotita de aceite. Y así, con mucho cuidado, vas llevando ese vaso con aceite hasta donde te ha dicho que lo dejes. Pues así tendría que ser nuestra mente, muy cuidadosa, muy consciente de qué es lo que está haciendo, de que no vaya por error caer en una acción negativa, sino estar cuidadosa en siempre dirigirse bien hacia la virtud. Porque claro, el solo pensar que una persona está aquí a nuestro lado con un cuchillo que nos los va a clavar si lo hacemos mal, pues sí, da un poco de miedo. Pero así tendríamos que tener nuestra mente, estar muy atentas de dirigirnos siempre a acumular virtud y a evitar acciones negativas. Pensar que la acción negativa que podemos cometer nos va a hacer mucho daño, como ese que está ahí con el cuchillo que nos lo va a clavar. Entonces, como no queremos, pues evitamos a toda costa crear acciones negativas y estar muy atento de siempre estar creando virtud. Pues es algo similar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es la suma? ¿Qué es la suma? La suma. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y entonces, este tipo de práctica de la que estamos hablando, y continúa diciendo el texto, también día y noche, en los tres tiempos, es decir, el día se divide en tres, pues en estas tres partes en las que se divide el día, en eso, y en la noche, que también se divide en tres, pues tanto día y noche, también en todo momento, que tu mente esté constantemente analizando, es decir, que tú constantemente estés observando tu mente, eso es lo que significa, observa tu mente, analiza tu mente, cómo está en todo momento. Y luego, lo que nos está diciendo en el texto es, una persona que quiere actuar de acuerdo al vehículo Mahayana, trabajar en dirección al vehículo Mahayana, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces, esto que Gisela ahora nos va a decir, ya no lo ha dicho en muchas otras ocasiones, son cuatro líneas. Y bueno, cuando leemos estas cuatro líneas, dice Gisela, nos damos cuenta de que hacemos todo al revés, y luego se caricia, bueno, yo, yo, ustedes no sé, pero yo, yo, lo hago al revés de como lo está escrito aquí. Primero, dice, da a conocer tus defectos, proclama tus defectos, tus defectos, tus propios defectos. Y los defectos de los demás, y no busques defectos en los demás, eso es lo que dice. Pero nosotros siempre lo hacemos al revés la cosa. Porque nosotros lo hacemos al revés, sí, por ejemplo, y siempre en un país se habla mal del presidente o del ministro, de lo que sea, que lo está haciendo mal, no le hizo bien, que debía haber hecho esto, no tenía que haber hecho lo otro. En el caso de España, Zapatero, que Zapatero no le hizo bien, hizo tantos, tantos, tantos errores, no sé qué. O también podemos hablar del representante, el ministro, el jefe de algún lugar, decir, no le ha hecho bien, lo hace muy mal, no sé qué. Nos fijamos en los defectos siempre. No solo nos fijamos y buscamos los defectos, sino que hablamos de los defectos de los demás. Entonces, si uno quiere actuar de acuerdo al vehículo superior, no tendría que hacer este tipo de acciones. Y la siguiente línea dice, proclama las cualidades de los demás, quiere decir, detecta cualidades en los demás y darlas a conocer, habla de las cualidades de otros. Y la siguiente línea dice, esconde tus propias cualidades, es decir, no hables tanto de tus cualidades, matenlas ocultas. Y la siguiente línea dice, esconde tus propias cualidades, matenlas y matenlas ocultas. Mejor la forma de hacerse una cosa de los que nos gustan. Para que nos guste el tiempo de descargar. Nosotros nos gustan. 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 Y es que si uno quiere dirigir sus acciones de acuerdo al vehículo Mahayana, al vehículo superior, entonces tendría que actuar así. Nuestras propias faltas, nuestros propios errores, defectos, darlos a conocer, proclamarlos. Y nuestras cualidades, esconderlas. Y en relación a los demás, no ver defectos en los demás. Y si vemos defectos, pues pensar, bueno, a lo mejor soy yo que no estoy viendo bien las cosas, a lo mejor es una percepción mía que está equivocada. No enfocarnos en los defectos de los demás. Y por el contrario, resaltar sus cualidades, hablar sobre sus cualidades, dar a conocer las cualidades de los demás. También tiene un significado aparte, que es que nosotros, si por ejemplo tuviéramos logros, realizaciones, que son cualidades, y las damos a conocer, pues es estar creando una acción negativa, una acción negativa grave. No deberíamos hablar de nuestros logros. Por eso también se dice, todas tus cualidades tienes que mejor esconderlas. No, no deberíamos hablar de los demás. No deberíamos hablar de los demás, porque están creando un proyecto de tierra, porque yo no lo puedo hablar de los demás. Que se crean de los demás, entonces, que se crean de los demás, que se crean de los demás, sin que no pueden hablar de los demás. también tiene otro sentido porque por ejemplo imaginémonos el caso de una persona que no tiene que comer no tiene nada que comer y entonces pues roba para comer en realidad no tendría que hacerlo así pero bueno si se diera el caso una persona que ha robado y lo oculta pues es una acción negativa pero una persona que ha robado y que además lo dice bueno pues lo siento mucho he robado por aquello esa acción negativa es menos grave que una persona que ha robado y además oculta esa acción así vemos la diferencia también en cuanto la acción negativa puede ser mayor o menor la siguiente línea dice abandona los honores y los regalos es decir cuando es decir abandona los regalos abandona los honores pues cuando tienes sirvientes alrededor y que están ahí halagándote sirviéndote bueno para algunas personas eso será difícil de abandonar no es simplemente tiene una explicación no es simplemente tiene una explicación es decir olvídate de los honores del respeto olvídate de de los regalos sino que la motivación que te lleva a ello es decir si tú realmente por 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 beneficiar a alguien haces algo y se te reconoce pues no hay no hay problema pero el hecho de hacerlo para conseguir reconocimiento para conseguir regalos de los demás para recibir honores al respecto eso sí ya es algo que debemos de abandonar este tipo de actitud de la Es decir, por ejemplo, si una persona da enseñanzas o una persona ayuda a otro, pero lo está haciendo con la esperanza de obtener a cambio algo de esa persona, para obtener reconocimiento, obtener regalos o obtener también el servicio. Como tú les has ayudado, pues ahora me van a servir, me van a ayudar. Entonces, eso no es correcto. Cuando tú haces algo esperando obtener algo a cambio de esa acción, no es una actitud ni una práctica que va de acuerdo al vehículo Mahayana. Ahora, cuando tú realmente ayudas por el deseo de ayudar, por ejemplo, que ves en la calle a una persona que está muy pobre, con hambre, y tú le das para que pueda comer, pues eso es una acción muy, muy virtuosa. Y eso es una acción ya de acuerdo al vehículo superior. Es una práctica Mahayana. Ahora, cuando tú haces algo pensando en que esa persona me va a traer reconocimiento, me va a dar honores, me va a beneficiar a mí, eso no es lo correcto, y eso es lo que debemos de abandonar. O por ejemplo, cuando tú vas caminando y ves a un animalito que está ahí en medio, y que si no lo quitas de ahí en medio del camino, lo van a aplastar y lo van a matar, y tú haces el esfuerzo por quitarlo del medio para protegerlo un poquito, para que no lo vaya a aplastar un coche o algo, entonces eso es una práctica Mahayana. Eso es, sin duda, la generosidad de dar protección, de proteger la vida de otro ser. O también, bueno, ahora porque... No es la época, pero cuando llega el verano y la gente se va a la playa o se va a las piscinas a bañarse, y luego cuando estás ahí, por ejemplo en la playa, cuando estás en la playa y ves que un animalito que vive en el agua, se ha salido del agua y que se está muriendo, un pez que se está ahí, y tú lo coges y lo vuelves a meter al agua para que siga viviendo, eso es una práctica Mahayana. O también, por el contrario, cuando cae un animalito en el agua, cuando en realidad no puede vivir en el agua, y lo sacas del agua y lo pones en un lugar seco para que continúe viviendo, eso también es una práctica Mahayana, sin necesidad de decir nada, simplemente porque lo estás haciendo por compasión a ese ser, por compasión a ese ser que está sufriendo, que va a morir, lo metes al agua o lo sacas del agua, eso ya es una práctica Mahayana. ¿Quieren preguntar algo? Si quieren preguntar algo, pregúnten. ¿Qué ha dicho el día de hoy en tres y la noche en tres? ¿Qué saber esa división? Porque yo creo que había mañana a tres de noche, pero más o menos como sería. Es que no hay así, ni de hoy en tres. Toca lo cerraba con una nueva pregunta. En realidad se divide en tres la mañana y en tres la noche En realidad la pregunta es cómo es que se divide en tres el día y en tres la noche Bueno, esto es en relación a la práctica, la práctica de un yogui va dividiendo, por ejemplo, la noche en tres Por ejemplo, en la noche es en relación a la práctica, entonces divide en la noche, la noche, el momento La primera parte de la noche, la noche en sí, la de en medio y la última parte Que vendría siendo más o menos para ponerle horas, como a las nueve sería la primera parte de la noche Bueno, será más fácil si lo ves en relación a, por ejemplo, cuando empieza a oscurecer Cuando empieza a oscurecer, eso sería la primera parte de la noche Cuando ya está completamente oscuro, esa es la parte de la noche del medio Y la parte última de la noche es cuando ya comienza a amanecer Ya no está tan oscuro porque está amaneciendo, es así como se divide la noche en tres Y el día también se va a dividir así en tres conforme el sol Cuando son las doce o cuando es el mediodía que el sol está justo en el medio Que es el momento que más brilla, bueno, que está en el medio, eso sería la mitad del día Antes de eso, pues la primera parte del día Y después cuando ya pasa del mediodía, que es más bien tirando más hacia tarde Esa sería la última parte del día, por eso se divide en tres También podemos utilizar las 24 horas del día Pero eso, pues, como va cambiando también cada estación Tengo una pregunta, que hay muchas culturas que hablan de que el sueño es otra forma de conocimiento Que uno aprende a partir del sueño, que surgen cosas del inconsciente Y a partir del sueño logradas comprender cosas Entonces el budismo, y él hablaba de que soñar era como perder el tiempo Entonces yo digo, el budismo entonces no acepta que en el sueño haya otra forma de conocerse Pero ella pregunta, sí, ya voy, ya voy Pregunta que si, que si, hablaba del sueño, Geshe-La Y si que en algunas otras culturas el sueño, ese periodo de sueño Se puede utilizar para desarrollar más conocimiento Porque estás como en contacto con la parte más, con el inconsciente Y con el, sí, con el subconsciente Y que si, sin embargo, Geshe-La ha explicado que el sueño es algo que nos está quitando tiempo Entonces, si con el sueño no se... No, no, que si el budismo entonces no considera que el sueño sea otra manera también de conocimiento Y si el budismo no considera que el sueño pueda ser otra manera de conocer, de conocimiento Si, en el segundo año, que el sueño sea otra manera de conocer, de conocimiento ¿Cómo se puede decir? Como es la palabra, es el primero que nos está quitando, de conocimiento Pero lo que nos estáis en el tomo En el segundo año, entonces, lo que nos está haciendo, se puede hacer Se puede hacer, como se puede hacer serbo...no sé...tamo...tamo...bueno... serbo tamo...¿cómo es eso? y...sem te...care la una...jantusa res y ne...tanta a que se la...ni...ni...ni... calamo...tuso...trolatang y llores che san...mune sena...ni calamo... jantusa mare pesa...sem...lo vio che tu sa mare pes cani repesa...corrang...ko rangisena cholu sembala...ni calamo...cari lamna pena penna care lamna sem la shagirresa...janginerosa ane...nam pe ciu la...cana...todo ya res tanya zaube yena ni lamle ya...niamle mamuciyah ya res nito ya res...nit'i cheneye nidhi tutu ce allatane Bueno, Geshe-la en realidad estaba hablando del sueño en general, pero claro que el sueño también puede servir para seres que ya están a un nivel más elevado, que ya son yogis, ellos ya pueden utilizar, hacer del sueño prácticas, pueden usar el sueño para practicar, para purificar acciones negativas, para llevar a cabo prácticas muy avanzadas. Un gran practicante, un yogui que es tántrico, ellos utilizan el sueño de diferentes maneras para llevar a cabo prácticas tántricas. Entonces el sueño en general, el sueño en sí en sí no es malo, pero Geshe-la lo estaba tratando de una forma más general. Por ejemplo, hay sueños en los cuales son pesadillas e incluso te entra un terror, un angustia. un miedo muy fuerte que te despierta y en el momento en que te despiertas te entra la duda de si lo soñé, fue real porque fue muy intenso. Ese tipo de sueños también puede ser el hecho de que tú lo hayas pasado tan mal en ese sueño, que te hayas despertado incluso así con miedo, puede ser también otra forma para purificar acciones negativas. Pero Geshe-la lo estaba tratando, el sueño desde un aspecto en el cual, por ejemplo, tú lo sabrás, tú que estudias, que muchas veces cuando quieres estudiar, el sueño te está impidiendo estudiar. Pero bueno, pero el sueño, el sueño en sí hay de diferentes tipos, de diferentes tipos, incluso el sueño también es un medio para purificar acciones negativas. Bueno, hacemos la... Pero con fuerza, dice, que es la que la digas con fuerza. Ah, bueno, no. No, digo, antes de dormir, según se cabrea, se va enfadado, si duermes seis horas, es karma negativo por seis horas. Y no lo entiendo por qué, porque es un estado inconsciente de la mente. Y, pues, en realidad, no es la causa de nuestro sueño estar enfadado, porque el sueño viene, pero tenemos que acumular seis horas de karma negativo, ¿no? No lo entiendo por qué. Bueno, se la dice Salama, dice Carlos que no entiende por qué, por ejemplo, si te vas a la cama cabreado, luego significa que son seis horas que estás de sueño, que estás acumulando karma negativo, que... Si no duermes seis horas, son seis horas de karma negativo. Seis horas de karma negativo, porque es eso, si tienes... Por lo menos tienes que dormir esas horas, y a lo mejor la causa que te ha llevado a dormirte no ha sido el enfado, pero te has ido con una mente enfadada. ¿Cómo es que acumulas karma negativo por esas seis horas? ¿Cómo es que acumulas karma negativo por esas seis horas? No, no. ¿Cómo es que acumulas karma negativo por esas seis horas? ¿Cómo es que acumulas sin trompos? ¿Cómo se acumula las cosas que son trompos? ¿Cómo se acumula la luz de las seis horas? No, 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 no. Bueno, aunque el enfado no trae como consecuencia el sueño, pero te has ido con una mente enfadada y esa mente enfadada es la que da continuidad para que durante el sueño estés creando ese karma negativo. Y durante el sueño van a aparecer, bueno, durante el tiempo que estamos dormidos van a aparecer diferentes tipos de sueños, pero el hecho de irse a la cama con una mente enfadada, eso da un estado mental que va a continuar durante el sueño. Y por eso, si es negativo, hace que el sueño se convierta en negativo. Al igual que si, por ejemplo, tú estás soñando, también puede ser que tú estás soñando que matas a seres en el sueño, estás matando en el sueño, eso se convierte en una acción negativa. Tiene un nombre especial, es una acción, es una acción no acumulada. Y bueno, pues también en el sueño podemos tener sueños muy virtuosos, que también se vuelven en acciones virtuosas, y también sueños malos, en los que hacemos mal, que también se vuelven acciones negativas. Y tiene un nombre técnico en el cual es eso, un karma de acción no acumulada. Lo dejamos aquí, que ya se pasó la hora. Estamos en página 236, versículo 5. 236. Timmune. Tiene un nombre especial, es un nombre especial, es un nombre especial. Amén. 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 Amén.